señores señoras y señores ahora estamos hoy estamos probando esa red soltera la precisión y la presión que tiene hoy con que kelvin fitcher la va a probar con papel con bolitas de papel le vamos a ver que no hay que metal que tiene metido eso de papel normal como que él va a volver a hacer la bolita menos hay manos limpias señores eso es papel miren lo hay gente vamos allá vamos a ver miren el objetivo miren el objetivo el objetivo no le di pero estamos en eso pero le pasamos secas y dice que le va a dar a ese vaso señor miren allá vamos a ver wow dios mío que es lo que es mi gente de que le impide miren lo hay señores la red soltera funciona ey no bulto ustedes saben que goma es esa goma elástica esa goma elástica pero ustedes saben donde la conseguimos porque nosotros nos gusta que la gente también sepa y cómo conseguir las cosas y de que son esas gomas hermano eso se llama eso eso y cuando hay una vez a un precio módico si yo soy cómodo y cómodo barato ya ustedes saben mi gente de que me piche denle me gusta denle like suscríbanse al canal vamos allá